Hola que tal, bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo, si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Noticia de última hora, RD deportó a cientos de embarazadas en los últimos días, admite director de migración. República Dominicana deportó a Haití a cientos de mujeres embarazadas en los últimos días, reconoció este viernes el titular de la Dirección General de Migración DGM, Enrique García. Las deportaciones de mujeres embarazadas comenzaron el pasado martes y van cientos de deportadas, dijo el director de migración en declaraciones a periodistas en Dajabón, el principal paso fronterizo con Haití. García aseguró que las deportaciones se están realizando con todo el respeto a los derechos humanos y con todas las garantías al debido proceso. Es un panorama no bonito, tenemos que reconocerlo. Pero nuestra responsabilidad, del presidente de la república y del consejo de migración, es proteger nuestros ciudadanos, dijo García, recalcando que República Dominicana está ejerciendo su derecho como Estado soberano. Este jueves diversas ONG denunciaron que oficiales de migración detuvieron a un grupo de mujeres embarazadas a las puertas de un hospital en la capital dominicana y las deportaron inmediatamente. El grupo de apoyo a los repatriados y refugiados, Gar, una ONG haitiana que trabaja con deportados, informó de que un grupo de 45 mujeres, 28 de ellas embarazadas, fueron deportadas por la frontera entre la ciudad dominicana de Comendador y la haitiana de Belladere tan solo este jueves. Una de las deportadas, según esta ONG, acababa de realizarse una cesárea y tuvo que dejar a su hijo recién nacido en la incubadora. La ley de migración dominicana faculta a la DGM a hacer deportaciones automáticas de cualquier inmigrante en condición irregular, pero el reglamento de esa ley prohíbe detener a mujeres embarazadas. Del mismo modo, República Dominicana se comprometió a evitar la separación de familias en un protocolo de entendimiento firmado con Haití en 1999 para regular los mecanismos de repatriación. La autoridades dominicanas han adoptado en las últimas semanas medidas contundentes para frenar la inmigración ilegal desde Haití, país que pasa por una de las peores crisis políticas y de seguridad de los últimos años. Entre esas medidas se anunció que los hospitales públicos solo atenderían a extranjeros indocumentados en casos de emergencia médica. También se anunció que se prohibiría la entrada al país de mujeres embarazadas de más de 6 meses si no cuentan con el seguro médico correspondiente. En el 29.94% de los partos en los hospitales públicos dominicanos la madre es haitiana, según datos del Sistema Nacional de Salud, SNS, actualizados hasta octubre. El número de partos de madres haitianas se ha triplicado en los últimos 10 años, según las mismas estadísticas. Incremento de parturientas haitianas le cuestan al estado dominicano 10 mil millones de pesos al año. El incremento de las embarazadas haitianas que acuden a la red de hospitales públicos del país para que su parto sea cubierto por el estado dominicano ha generado un gasto anual de unos 10 mil millones de pesos en el presupuesto del sector salud. Una estadística refleja que desde el 2018 hasta el 2021, el aumento de las parturientas haitianas representa un 30% más, esto quiere decir, que pasaron de ser 14.693 a 24.376, según cifras preliminares. En cuanto a las embarazadas dominicanas hubo una notable disminución con respecto a las mismas fechas. Para el 2018 la cantidad era 102.205 y para septiembre de 2021 se han contabilizado unas 58.145. Según la tendencia, en la actualidad se realizan un aproximado de 88 partos por día de nacionales haitianas, por lo que se calcula que aumentaría el número de partos a unos 36.000 aproximadamente, lo que representa casi un 40% del total de los partos en el país. Las cifras evidencian la cantidad de partos diarios que se realizan en todo el territorio nacional, que va en aumento progresivo con las parturientas haitianas y que tienen un impacto social y económico para la población dominicana. Costos. Este éxodo masivo de mujeres haitianas en gestación ha venido ocurriendo por los altos costos que tienen que pagar en Haití por un parto, unos 253 dólares americanos dólares estadounidenses o 25.000 GUR. En cambio, en la República Dominicana, el parto es asumido en su totalidad por el Estado Dominicano. Ante la delicada situación de seguridad y crisis que vive la nación haitiana, estas embarazadas optan por recurrir al sistema de salud dominicano, en busca de una atención segura, de calidad y más económica o en muchos casos gratuita. Por ello, las dominicanas no acuden masivamente a los centros de salud, como primera elección es la parte privada, ya que se sienten desplazadas porque la capacidad instalada en los centros no cumple con la demanda real de pacientes. El estudio revela que casi el 90% de las salas de parto del país dentro de la red pública están siendo ocupadas por extranjeros. Las provincias que más están siendo impactadas por la cantidad de partos de haitianas entre enero-septiembre de 2021 son Distrito Nacional 4957, Santo Domingo 2600, Santiago 2754, La Altagracia 1906 y Valverde 1278. Tasa de mortalidad. Durante el año 2021 la causa de muerte más relevante para la mortalidad materna ha sido, edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, con el 27.41% de todas las muertes registradas en la base de datos disponible en el Ministerio de Salud Pública, a través de los certificados de defunción. Estas complicaciones llevan a la paciente a la necesidad de ser movilizada a las unidades de cuidados intensivos, UCI, de los hospitales, lo cual incrementa el gasto. El comportamiento de la mortalidad materna en los hospitales de la red pública, donde se evidencia que el aumento de las extranjeras en los hospitales limita el correcto funcionamiento de los mismos y se traduce, desafortunadamente, en muertes maternas. La gravedad en las pacientes haitianas es mucho mayor en proporción a las dominicanas por el estilo de vida de las mismas. No recurren a la vacunación contra COVID-19 y otras patologías, sufren anemias, no realizan chequeos prenatales oportunamente, lo que da como consecuencia que las pacientes tengan que ser ingresadas en las UCI, consumiendo más de RD dólar 1.000,000 a RD dólar 2.000,000 si incurren en ventilación mecánica, en analíticas de laboratorios, medicamentos, entre otros insumos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.